Bienvenidos chicas, chicas, chicos de YouTube a un nuevo vídeo de Platino. Estamos en Flatland Prologue, Flatland Prologue, y que sea Flatland Prologue, porque hay otros Flatland, el volumen 1 y el volumen 2, que son un poco más complicados que este Flatland Prologue, o Prologue, o Prologue, o Prologue, o como se diga, el prólogo, el prólogo de Flatland. Muchísimas gracias a KuBite por la key. Vale, vamos a ver, lo primero es que tenemos que conseguir los 10 primeros niveles, creo que así, superar los 10 o los 11 primeros niveles, que después de superar los 10 o 11 primeros niveles, tenemos, espérate que ahora cambia un poquito el volumen, vamos a bajarlo un poquito, a 50, vale, y a ver, que iba a decir, eso, que tenemos que conseguir de cada nivel un cubo maestro y luego tendremos que conseguir 500 cubos o 500 puntos sin morir, que para eso repetiremos el primer nivel una y otra vez, que es el más sencillo. Vamos a empezar un New Game y vamos a ver cómo va esto, porque obviamente ni lo he tocado. Sé que es un poco, parece el juego del juego imposible este, ¿no? El mundo imposible, el cubo imposible parece ser, pues vale, usar izquierda, derecha botón o el Stitch para moverlo, vale, X para saltar, supongo que ponía, ¿no? Cross para saltar, sí, es la X, R2 para correr, eso me viene muy bien, vale, Welcome to Flatland, vale, dicho lo cual tenemos que ir a por el, que poner cross X para saltar, vale, vale, como digo, tenemos que conseguir, ¿esto que es? Bueno, aquí, aquí pone algo, izquierda, derecha para, ah, para saltar de muro izquierda, derecha, vale, sí, esto se puede esquivar también, vale, vamos a quedarnos con el primer nivel a hacerlo bastante bien, porque luego tendremos que repetir este nivel bastantes veces, entonces cuanto más no sepamos cómo va, pues mejor. Estos son puntos de control, checkpoint, vale, aquí tenemos que saltar normal, aquí tendremos que saltar un poco más alto, vale, aquí creo que también tendremos que saltar un poquito más alto, vale, aquí cuidado con el salto este, porque es un poco traicionero, vale, fácil, ay, y no hemos muerto, vale, pues eso es lo que hay que procurar no hacer cuando vayamos a por las, a por las 500 del tirón, eh, por eso me tengo que saber cómo va bastante bien esto, vale, vale, y podemos caer por aquí, ¿no?, por izquierda, vale, luego tendremos que hacer esto, aquí, y aquí está, aparte del final del nivel, aquí está el cubo secreto de este nivel, y luego tendremos que venir aquí a repetir el primer nivel sin parar, vale, no es complicado, yo me he muerto porque soy un fucking inútil, pero no es muy complicado, vale, vamos a acabar el nivel, siguiente cubo es maestro, esta, bueno, este es un punto de control, que lo hemos tocado ya creo, vale, aquí está el cubo maestro de aquí, del segundo nivel, vale, hemos muerto, no pasa nada, no pasa nada de morir aquí, eh, pero insisto que cuando estemos haciendo la pasada en, de conseguir los puntos sin morir, no vale, no vale morir precisamente, vale, vale, ¿qué más teníamos?, vale, luego teníamos un nivel que tenía dos cubos, ¿no?, el, lo sé que ahora mismo no me acuerdo cuál era el nivel que tenía dos cubos, creo que me lo apunté, en algún lado que había un nivel que tenía dos cubos, pero bueno, si no, luego ya veremos a ver cuál es, creo que había un nivel que tenía dos cubos, bueno, si no, como se puede repetir niveles, en caso de, tampoco pasaría nada, vale, hemos hecho este, vale, ahora ahí habría que bajar, vale, estos son temporales, vale, bajamos por aquí, y ahora bajamos por aquí, a la izquierda, y veis que tenemos otro cubo, perfecto, y luego hay un cubo más hacia la derecha, vale, vale, aquí hemos muerto vilmente, está en inicio del nivel, por lo que se puede repetir, sin excesivos problemas, creo que no hace falta cogerlo dos veces, pero bueno, ah, vale, salir del tiro, vale, mira que lo he hecho ya dos veces, pues dos veces que me equivoco, ahí, ahora por arriba, perfecto, mira, punto de control, mira, este es el que tenía dos cubos, ves, que tenía uno al inicio y otro aquí, pues este era el que tenía dos cubos, vale, vamos flotando, a ver, uy, ah, este va a costar un poco porque moverse por el agua con la dirección que va automática no es sencillo, vale, ahora, vale, hostia, este ascenso, vale, fácil, vale, vale, bien, pues ya tenemos otro ahí, vamos a por el del nivel 4, que es subiendo, este es fácil, que está, lo que pasa es que los ascensos son los que veremos a ver cómo se nos da estas cosas, ¿no? Ah, que eso es malo, yo no pensaba que eso fuera malo, vale, 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 nos va a costar unos pocos intentos, pero todo es pillar el truquillo, mira, aquí tenemos el punto de control, esto tenemos que hacer que baje, sin matarnos, a ser posible, vale, cuando se vuelva amarillo es ser bueno, vale, ahí tenemos otro mastercube, hostia, y si es tan rápido, bueno, lo mejor tenemos que hacer que baje, ¿no? Vale, lo voy a coger otra vez, que creo que da igual, lo voy a coger otra vez, pero bueno, ah, vale, yo creo que, vale, creo que entiendo lo que vamos a tener que hacer aquí, vamos a tener que ir hacia la derecha, este juego, si se hace muy bien, se puede hacer súper rápido, pero bueno, nosotros vamos a tardar un poquito más, tampoco tenemos excesiva prisa, ¿eh? Ah, que se puede, hostia, pues yo ya estaba dudando de... ¡Uf! Madre mía, del amor hermoso. Vale, Brit, perfecto, el siguiente está bajando también un tubito. Eh, left, cuadrado, ah, dash, o sea, puedo hacer un dash hacia arriba, pero ¿lo puedo hacer en cualquier sitio? Se ve que sí, vale. Ahí, podemos hacerlo infinitamente, ¿no? Vale, tengo que hacer una bajada, así que yo creo que es esta, ¿veis? MasterCube6, vale. Y luego otro cubo está por una parte, vale, diferente. A ver. Es gracioso, ¿eh? A mí este tipo de juegos me gustan. Me parecen desafiantes, vale, hemos llegado a un punto de control. Vale, seguir más. Ah, pero se recarga. Se recarga, sí, sí, no es infinito, ¿eh? Vale, entonces tengo que pulsar aquí y... Vale, bien. Bajar, no hay nada, ¿no? Hacemos que baje este... Que había ahí abajo. Era como una muerte, pero... Se ve que bajaba, que no bajaba del todo, ¿no? Ah, vale. Vale, 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 vale. Vale, había puntitos ahí. Vale. Sin problema, a ver. Adiós. Hostia, pues... Un poco más complejo, ¿eh? Vamos a ver cómo lo gestionamos. Uff. Tiene que haberse ido hacia arriba. Ahora ya lo llegamos. No. Ah, que no sabía que estaba ahí otra vez. Vale. Vale, vuelvo a aparecer. Vamos a esperar a que reaparezca ahí. Y... Eso, ¿eh? Y ese. ¿Para qué estará esto puesto aquí? No sé. ¿Será para recoger algo? A ver, con mucho cuidado, que no sé lo que tenemos debajo, ¿eh? Mmm... Justo era debajo. Es que no sabía lo que teníamos debajo, ¿no? Ahora que ya lo sé. Vale. Mmm... Mal. Vale, vale. De todas formas, es caída recta la de allí. A ver si lo voy teniendo en cuenta. Vale, vale. Recto. No me ha salido bien. Segundo. Hostia, pensaba que ya se había regenerado. Pues no se regeneró, ¿no? El DAS me está jugando una mala pasada. Pero bueno. Vale. El DAS me está jugando un poco de mala pasada. Hostia, que flojito. Ah, porque no tenía apretado el... El R2. Por eso no se ha saltado tan flojillo. Mira que lo sé, ¿eh? Ahí. Vale, y caemos recto, ¿no? Exacto. Vale, no sé qué tenemos debajo, pero no me voy a jugar más. Tampoco sé cuánto dura esto. Creo que ya se acaba aquí, ¿no? Sí. Vale. Vale, en este nivel creo que por la parte baja tenemos un cubo. Creo que el cubo estará por la parte baja, ¿vale? Por aquí no está. Es una buena señal. ¿Y aquí debajo? No. Es que lo tengo que buscar. Vale, apoyarse en pared también, ¿vale? Ah, este es un... Ah, no. Vale, este era, este era. Este es el cubo del 7. Correcto, correcto. Vale, el del 8 es subiendo una pared. O sea que se va bastante bien. Subimos. Pasa que esto... Vale, lo rompe. Lo rompe. ¡Ay! Bueno, no voy a volver a por el cubo, por una razón... Bueno, creo que no hace falta, ¿eh? Volver a por el cubo. La verdad es que sí tiene... Sí, lo importante es tener el trofeo. Y ya tenemos el trofeo, así que... Bueno, si quieres coger el cubo, que es caer, sí, ya está. A ver cómo voy a gestionar yo esto ahora. Porque este salto... Es que si le doy el salto, me voy para arriba. Yo creo que no hace falta dar el salto, ¿eh? Yo creo que llego directamente. Yo creo que llegamos directamente. Yo pienso que llegamos directamente. Sí, yo creo que me hay que dar saltos porque, uff, que va, que va, que va, que va. Los saltos nos revientan. Nada, 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 nada de hacer gas. Hay que hacer saltos simples, pero... Bueno, vamos a bajar por el cubo de nuevo. Sí. Si te quedas con ganas de cubo. Vale, a ver. Salto, salto, salto. ¡Ni, yo tenía! Pero qué manía de querer hacer el dash. No hace falta. Yo estoy con una manía a tope de hacer el dash cuando no me hace ni falta, ¿eh? Yo ahora quito... Todo rabioso con el dash. Bueno, pues igual sí que hacía falta, ¿eh? Porque hemos llegado justito. Bueno, ya tenemos... Hostia, y este, ¿cómo lo voy a controlar? No, es que necesito hacerlo con el R2, si no, no llegamos. Ah, pero dándole curva. Vale. ¡Uff! A ver cómo se queda esto. Vale, entramos y ya está. Perfecto. Vale, pues la siguiente es en una subida. O sea que no... Vale, no debería ser muy complicado llegar hasta la subida. Vale, hay que tener mucho cuidado. No. Hay que volvérselo, pues, gente. No, no es en esta subida, así que esperamos. Es en esta, ¿veis? Aquí tenemos un muro invisible que nos lleva al Master Cube 8. Vale, a ver... ¿Cómo gestiono yo esta obra? Que no sé lo que tengo debajo. Vale, llegamos a punto de control, me parece perfecto. Algo me dice que abajo había algo y no, no había nada. ¡Uf! ¡Ah! ¡Fuck! Estaba hecho, ¿no? Estaba hecho con una brillante escenificación de Pro. No sé lo que es lo blanco, pero... Ah, que se cae. Bueno, pues hemos llegado. Vale, en este nivel... Está pasado... Vale, está aquí. Simplemente, ¿vale? Se ve. El Master Cube 9 no tiene nada complejo. De hecho, te puedo hasta coger por debajo vacilando y todo. Vale, cuidado que ahora... Viene complicado. ¡No! El Dash no lo tenías que haber hecho. ¡Ay, qué mal! Estaba bien, pero... Lo hemos liado. No hace falta que coja eso, yo creo. Yo creo que no tiene... Ninguna necesidad de coger... El cubo otra vez. Vale. ¡Uy! No sé lo que tengo debajo. ¡Ahí era recto! Es que no sabía lo que tenía debajo. No sabíamos lo que teníamos debajo, tío. Vale, ahí sí tengo el Dash. Es que no sabíamos lo que teníamos debajo, güey. Vale. ¡No! Espérate antes. Vale. Y tenemos justo debajo nada. No, hemos dicho que debajo no había nada, ¿no? Vale. 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 Punto de control. ¡Ah! Maravilloso ese punto de control. ¡Ah! Vale. Hay que correr mucho, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¡Que te pincha! ¡Uy! Hostia, aquí la putada va a ser llegar arriba, ¿eh? La putada va a ser llegar arriba rápido, tío. Vale. Corre, corre, corre. Vale. Perfecto. Vale. En el que estamos, en el nivel que estamos, el siguiente es también por una parte alta, ¿no? Sí, hay pinchos en la parte elevada. Ok. ¡Uf! Buah, chaval. A ver, como no sé lo que tengo por la izquierda. Bueno, mira, bajar por la izquierda era lo mejor. No tenías que haber hecho eso. Dios, lo que me ha gustado es este primer salto. ¡Lol! A ver. ¿Ves? Es que me salía ahí súper raro. Vale. Este... El ascenso es que está algo raro, pero... Vale, sube, 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 sube. ¡Nah! A ver ahora. No, que no entiendo por qué no me sale... No entiendo por qué no me sale el salto... No, no tengo que saltar ahí. No entiendo por qué no me sale el salto... ...que quiero dar. Buah, aquí hemos muerto, si no. Bueno, si no rebotamos así... No, ahí no puedo saltar ahí. Vale. Vale. Mmm... Mmm... ¿Qué pasa? Que no sé si... No tenía que haber hecho eso. No tenía que haber hecho eso. No tenía que haber hecho eso. Y ahora, ¿por qué no me sale? No sé por qué no me sale ahora el salto. Bueno, ha salido de otra manera, pero... Vale, entonces no es por abajo, ¿no? No. ¡No! Mira que lo estaba viendo, digo, no hagas eso. Estoy siendo de alguna el nivel que más me está costando. Pero con diferencia, ¿eh? El nivel que más me está costando. No bajes todavía que te pegas. Sé que está aquí, pero... Por la parte de arriba es imposible que sea. Hay que estar... Ay, estaba por allí a la derecha. No lo hemos visto. Pero no hay que matarse del todo. Buah. Vamos a ver cómo hacemos esto otra vez. Esta parte es muy crítica. Pero bueno, se puede medio controlar. Vale, voy a bajar súper deslizándome tranquilamente. Ahí está el cubo que necesitamos. Vale, ya está. Esto ya está. Esto ya está controlado. Vale. El cubo está ahí. Master cube. Luego nos queda uno más, que es el escondido. Pero para eso nos queda un nivel más. Vale. ¿Qué pasa aquí? Nada. A ver. Sube. Buah. A ver. Oye, el agua. 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 Cuidado. Ah, bueno. Baja lento. Menos mal. Que por lo menos bajan lentos. Vale. Vale, perfecto, perfecto. Pues nos queda nada más que el master cube de aquí. Que es ascendiendo y ascendiendo sin parar. O sea, dentro del gabe no nos queda demasiado. Vale, tengo que controlar ese... Vale, a ver. Ascenso. No, aquí arriba no hay nada. Perfecto. Un poquito más arriba. Ascenso. No, todavía no es ascenso del todo. Vale, aquí da un poco. A ver, esto que se quite. Uf. Ay, que no llego, no llego. No llegamos. Vale. Pero este no es el final, ¿no? No. Este se puede llegar por... No, espérate. No. A ver cómo subo yo esto. Ah, por aquí. Ay, que casi. Ahí. Vale. Punto de control. No. Esto lo tenemos que gestionar de otra manera. Por arriba no podemos... Bueno, sí, sí, podríamos, pero... Ay, casi. ¿Y si lo gestiona desde arriba? ¿Todo el rato? Gestionarlo desde arriba todo el rato es un problema, ¿eh? Oh, qué bueno. Me he quedado justo colgando, ¿eh? A ver... Hostia, este es complicado, ¿eh? Ay, estamos ahí ya en el final. Creo que estamos en el final ya, ¿eh? Hostia, estamos ya, tío. Qué putada. Y la putada es que tenemos que repetirlo varias veces. Porque no me va a salir... Hasta dentro de bastante. Vale. A ver, subo aquí. A ver, a ver, a ver... Pues tiene que ser por abajo, ¿no? No puedo. Es que ese salto no me va a salir en la vida, tío. A no ser que lo haga saltando de arriba. Vale. No llego. Pues... Este salto no sé cómo lo voy a hacer. Es que es un salto muy difícil, tío. Es un salto prácticamente imposible. No. Mi puñetería, ¿eh? ¿Cómo voy a hacer este? Es que no lo sé. No. Voy a tener que hacer un cortecito porque tengo que ingeniármelas. No sé cómo lo voy a hacer. Sigue cortecito y continúo ahora mismo. No os vayáis muy lejos. Hasta ahora. A ver, supuestamente tengo cómo hacerlo. Pero, no sé. No sé por qué. Vale. Este sería el primer salto. Me estaría bien. Es que para donde tenemos que apuntar... No sé, tío. Es que no me sale que se vaya fuerte hacia... Hacia izquierda, tío. Es que no me sale que se vaya tan fuerte para la izquierda. Es que no... No lo consigo. Hace... Mucho que apunte. Ahora. Apuntando hacia arriba, vale. ¡No! No te pinches, hombre. Es que no sabía lo que había. Claro, es la primera vez que he llegado hasta ahí. No sabía lo que había. ¡Buah! Con lo que me ha costado llegar hasta ahí. Veremos a ver. Vale. Ya no cuesta tanto. Una vez que le pillas el truco... Sube, sube, sube tranquilamente. No hay prisa. Vale. Y ahora hay que dejar que suba entero. Enterito. Y entero es... Esta parte... Y esta parte también. Entero. Sin tocar nada. Que suba entero, entero, entero. Aquí. Y este es el secreto. ¡Buah! Hidden Master Cube. Vale. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Y el final está aquí, ¿no? ¿No? ¿Esto no es el final? Ah, sí. Pensaba que no me dejaba cogerlo. Vale. Ahora con... Con el cubo este nos vamos para la derecha. No se va solo, creo. Creo que está avanzando solo, ¿eh? Pero bueno, yo de tal forma le estoy dando también con la X por si acaso. A ver si hay que aportar algo. Vale. Perfecto. ¡Ay! Sí, nos vemos en planla en volumen 1. Sí. La leche nos vamos a ver en planla en volumen 1. Pero ni de... Ni de coña nos vemos en planla en volumen 1. Ya te digo yo. Que mide palo. Vale. Esto no sé si hace falta completarlo, pero... De todas formas lo completamos. Que no cuesta mucho. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos quedaría. To be continue in flatland volumen 1. Sí, sí. Seguro que nos vemos en planla en volumen 1. Planla en volumen 1 lo que pasa es que es más complicado, ¿vale? A ver... Tiene selector de niveles. Por eso digo que podéis ir todo el rato al level 1. Y ahora nos queda la otra parte del platino. Que es un poco más coñazo. Que es lo de hacer los... Creo que solo nos queda eso, ¿no? Los... Los puntos, ¿no? 100, 200, 300, 400 y 500 coins. Correcto. Hacer las 500 coins sin morirse. ¡Uy! ¿What? ¿Por qué me he metido en Genshin Impact? I don't know. No quería meterme en Genshin Impact, la verdad. Y lo que no sé es por qué no se ha salido del... Del juego este, pero en fin. Vale, y ahora... Como digo... No, New Game no. Level, Select, Level, Level 1. Vale. Vale, y ahora... Lo importante es no morirse. No morirse y hacerlo... Creo que habrá que hacerlo unas 5 o 6 veces sin morirse. Y bueno, aquí entra un poco lo complicado, entre comillas. Que no es que sea muy complicado, pero... Que a lo mejor nos morimos sin querer. Y eso es... Una butada. Que no hay que morirse. Sobre todo en este salto. Vale. Si nos dejamos una moneda tampoco pasa demasiado. ¿Sabes? Tampoco pasa demasiado si nos dejamos una monedilla. Vale. Y hay que completar... O sea, hay que hacerse esto. Vale. Ahora habría que darle a Select Level. Level 1. Y volver a repetir. Si me dejo una moneda, tampoco ya digo que va a pasar demasiado. Vale. Esto es lo que me pone más nervioso. Tenemos ya 100, como veis. O sea, que habría que repetir esto, pues... 5 veces. Pero claro, si morimos se reinicia entero. Se reinicia y habría que volver a empezar. La recolección. Por eso digo que es importante... No morirse. Qué torpe soy, tío. En serio. Bueno, pues ahora tenemos que hacerlo 6 veces. Porque ahora se ha vuelto a reiniciar. En serio, de verdad. ¿Cómo puedo ser tan torpe? Mira que digo. No morirse. Y voy y me muero. Es que me manda cojones, tío. Es que me manda narices. En fin. Ay, tío, de verdad. Esto que te puede llevar 5 minutos... Si lo haces mal como yo, pues te llevará más tiempo. Vale. Espérate. Vamos a esperar por si hubiera algún de estos. Level select. Level 1. La puta es esto. Hay que llegar a 500 monedas. Y tiene que morirse en el transcurso. Así que... Si eres torpe... Como yo, pues... Va sabiado. Es que paso de las monedas que se queden atrás, si te lo digo. Es que somos muy torpes, gente. ¿Qué vamos a hacer? Nacimos torpes... Y moriremos torpes. Vale. De nuevo, habría que darle a... Level select. 1. Ya mismo nos van a dar el de las 200. Si no, nos morimos y hacemos el indio. Ahí está el de las 200. Y si no nos morimos, pues seguiremos sumando para adelante. Si morimos, pues tendremos que empezar de nuevo a acumularlas. Así que ya depende de lo torpes que seáis. Si espero que seáis menos que yo. Que no es que sea muy difícil, porque... Yo soy bastante torpe. A ver... Vale. Select level. Intro. Vale. Arriba, arriba. A ver. Cuidado con el martillo pinón, que no lo quiero ver en mi vida. Ni de broma. Vale. Aquí ya tienen que venir el de los 300. Ahí está. Sé que me dejo algunas por el camino, pero... Insisto que prefiero asegurar... A que me pase lo de antes, ¿no? De hecho se pueden ver las que lleváis, ¿no? O sea... 348, 300 y pico... Se pueden ver perfectamente que hay que llegar a 500, ¿no? Vale. Cogemos esto. Vale. Y... Level Select. Level 1 de nuevo. Venga, vamos para arriba. Vale. Vale. 397. Nos queda hacer una pasada más. Si no la liamos, claro. Digo si no la liamos y ya me estoy poniendo nervioso. Porque ya los altos que quedan son cada vez más decisivos. Los altos que quedan cada vez son más decisivos. Vale. Level Select y Level 1. Vale. 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 Todavía no tenemos los puntos. No saltemos mal ahora. Que no haya ningún fallo. Ahí tenemos los 500, ¿no? Ahí está. Bueno, pues esta sería la idea del Collector Nivel Insano. Y el Trofeo Platino. Bueno, ¿cuánto nos puede demorar todo esto? Pues no lo he calculado porque tampoco he visto cuánto tiempo llevamos antes. Pero es que este tipo de platinos depende mucho de la habilidad de cada uno, ¿vale? Aquí tenemos para nosotros el Platino 468. Y depende mucho... Insisto que son platinos que dependen mucho de la dificultad de cada uno. O sea, así. De la dificultad de la habilidad, más bien. De cada uno porque la habilidad de cada uno lo va a poner... Le va a dar un... El nivel de cada uno... O mejor dicho, la habilidad de cada uno le va a dar la dificultad, ¿no? Entonces, este juego sí que se puede hacer perfectamente en una media hora. Si se trae muy bien. Y si no, pues ya es que es muy tiempo dependiente. No sé cuánto habrá sido el tiempo. Luego, como tengo que sumar las dos partes, lo veremos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que sea lo que hacéis muy bien. Continuamos con todo. Nos vemos por delante que más poco. Nos vemos. Hasta un momentito. Chao. Adiós.